...tanto del Ministro del Interior como de la Conferencia Episcopal. No, yo creo que es una semana clave para terminar de apagar los focos insurreccionales que todavía quedaban en algunos sitios del país, ¿no? Entre las revelaciones que hizo el Ministro del Interior está la detención del jefe de la Guarimba de San Cristóbal, una persona con, ¿cómo se llama? Código Rojo de Interpol vinculada al narcotráfico, entre las 10 personas más buscadas en España por narcotráfico. Ha sido un golpe duro para la Guarimba en ese sentido para terminar de pacificar a San Cristóbal y apresar a los terroristas y vándalos que han sembrado el terror en la ciudad. Todavía quedan algunos focos en Mérida, los focos en Chacao. Tuvimos también ese lamentable episodio en el que estos vándalos trataron de quemar la sede del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Casi 90 niños se vieron afectados, casi murieron calcinados esos 90 niños por esa acción vandálica. Pero creo que ha sido una semana exitosa, ayer el Ministro hacía un balance en cuanto a la lucha por aplacar la insurrección que han tratado de avanzar estos grupos de voluntad popular del país. Estamos hablando de la mediación del Papa, incluso se ha ofrecido, como señor Paroli, que se dice que viene para Venezuela. No sé cuál es su opinión. Eso coincide con el documento de la Conferencia Episcopal, que dice la Conferencia Episcopal en un filme pronunciamiento sobre la situación del país y responsabilidad del gobierno de la existencia de protestas por tratar de imponer el plan de la patria. Yo creo que ya la UNASUR ha hecho su labor en ese sentido de mediación, si pudiéramos llamarla. Es una obra de facilitación. ¿Tú no crees la mediación del Papa o de la Iglesia? Bueno, creo que UNASUR ha hecho un buen papel. No me corresponde a mí evaluar si la mediación del Papa es prudente o no, ni es política nuestra aceptarla o no. Creo que la de UNASUR ha facilitado mucho las cuestiones y ha ayudado a acercar las parques. Pero más allá de eso, el presidente Nicolás Maduro ha insistido una y otra y otra y otra vez. ha llamado a la oposición en infinidad de situaciones, de ocasiones a que se sienten, a que vengan a dialogar y lo que ha encontrado es un rechazo o un silencio. La invitación sigue en pie. Aquí dice Vaticano espera por invitación. Hay su última noticia. Obispos afirman que la Santa Sede no ha recibido la solicitud de mediación.